Largaron el clásico revista Puros de Carrera sobre la distancia de 1.100 metros. Dale rápidamente la número 1, Galindo, hacia la delantera, extiendo medio cuerpo de ventaja sobre 5, Cape Stone, que por el lado exterior de la pista ya asume el comando del lote. Muy cerca quedó la número 2, Sixies, muy cerca del 4, Rarinda Inc. A 4 cuerpos la número 3, Caliguman, cierra la marcha. Van a hacer su paso ahora por la señal de marcatoria de los 700. La número 5, Cape Stone, en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 2, Sixies, ejecutó por lo exterior de la cancha, muy cerca del 4, Rarinda Inc. Por dentro quedó la número 1, Galindo, dos cuerpos, el 3, Caliguman, continúa cerrando la marcha. Ya están en los últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, lo van a hacer en este estante, por dentro del 5, Cape Stone, por fuera del 4, Rarinda Inc. Estirando pequeña ventaja, muy cerca quedaron la competida número 2, Sixies, muy cerca del 1, Galindo. Tres cuerpos, la número 3, Caliguman, continúa cerrando la marcha. 250 metros para el disco y la número 4, Rarinda Inc. En la delantera, con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, que están muy cerca, la número 2, Sixies, que entra muy fuerte, más allá viene avanzando el 1 y el 3, 50 metros finales. La competidora número 4, Rarinda Inc. Se va a imponer en el Clásico, Rarinda Puros de Carrera, conducida por Jerónimo García y cruza. La competidora número 4, Rarinda Inc. Gracias.